Ay morenito de mi vida Como el monte espera el viento Para seguirle los pasos Así te esperan mis brazos Colmados de sentimiento Y aunque muera en el intento Voy a seguir esperando Y aunque muera en el intento Voy a seguir esperando Esperando por tus besos Pa' volverte loco mi amor Esperando por tus besos Te agüita mi coco Esperando por tus besos Pa' volverte loco y lloré Esperando por tus besos Te agüita mi coco Te quiero y no sé por qué Y aunque ya no estés te siento Hasta le he rogado al viento Que me lleve donde estés Y que no muera mi fe Como muere en la montaña El sol que a la tierra abraza Va en un bello atardecer Y es que sueño con tener Tus besos de miel de caña Yo me muero por tener Tus besos de miel de caña Me fui a otra vez Esperando por tus besos Pa' volverte loco mi amor Esperando por tus besos Te agüita de coco Esperando por tus besos Pa' volverte loco mi orejo Esperando por tus besos Te agüita de coco Me fui a la orilla del río A conversar con la mañana Y la brisa me susurra al oído Que al igual que yo te extraña Hasta mi tierra te extraña Tres que en mi tierra te llora Y se oye triste el canto del gallo En la madrugada Hasta mi tierra te extraña Tres que en mi tierra te llora Como la flor al rocío Como el oriente a la aurora Hasta mi tierra te extraña Tres que en mi tierra te llora Ay, vuelve a mi ranchito Para darte cariñito Para darte cariñito Que te parece cholito Y hasta mi tierra te extraña Y es que en mi tierra te llora Y hasta mi tierra te extraña Y es que en mi tierra te llora